Bueno chicos, seguimos con el video Es que, chicos Si terminaba el video perdiendo Sería todo una estupidez, chicos Porque la verdad No quiero saber nada de esto Chicos, es que Chicos, es mi sillón Ay, chicos Chicos, chicos, chicos Ay, chicos Chicos Ay, chicos Bueno Bueno chicos Hasta acá dejamos este video Esperando un poco Casi 600 mil pesos Pero la vieja tiene la mínima ¿Qué te pasa? Le presento a mi mamá Que ya vino acá Está acá, hola Hola Bueno chicos Bueno Nos vemos en el próximo video Es un Scripture ¿Para la vida? Recuerden face Ponga like ¡Ah!